Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en una serie nueva para el canal no tan nueva porque ya nos hemos pasado el Horizon Zero Dawn en el canal, os invito a que lo veáis si aún no lo habéis visto y digo serie nueva porque se trata del DLC de The Frozen Wilds, como podéis ver ahí arriba a la derecha que es el DLC que salió a finales del año pasado para este juego y que yo os dije que iba a traer por el canal sin embargo como votasteis por el Assassin's Creed Origins subí ese primero pero este no iba a dejar de subirlo así que aquí lo tenemos dispuesto a ser empezado, bueno yo ya me lo he pasado pero no os preocupéis porque guardé dos veces al iniciar para poder mostraroslo entero así que me voy a regresar a este guardado que tengo por aquí para que podamos iniciar con el DLC de este tan grandioso juego que tantas batallas nos dio por el canal igual estoy un poquito oxidada con respecto a como jugaba al principio porque ya sabéis que en aquel momento pues me acabé acostumbrando a los controles y me fue más sencillo pero ahora estoy un poquito oxidada así que os voy a pedir paciencia conmigo porque bueno la verdad es que no me acuerdo muy bien de los controles así que voy a tener que estar practicando un poquillo este nuevo DLC de The Frozen Wilds nos cuenta que hay misiones nuevas en una nueva zona del mapa que es con nieve y demás y bueno pues intentaré por cierto hacer todas las misiones las principales y las secundarias porque es que no se pueden distinguir entre unas y otras porque no hay principales en sí por así decirlo o sea las principales no hay principales o sea el DLC son un montón un cúmulo de misiones secundarias que tienen su propia historia en sí pero hay otras que no hay otras que son como las secundarias de las secundarias entonces yo voy a estar haciéndolas todas porque quiero mostraros al completo este DLC y lo más probable es que muera bastantes veces porque primero porque no me acuerdo los controles segundo porque han como aumentado la fuerza de las máquinas y ahora son más fuertes y como yo estoy un poquito oxidada con los controles pues como que va a ser un poquito complicadete enfrentarse a máquinas más fuertes y mejoradas ¿dónde estoy? ah vale bueno a ver hacía tiempo que no jugábamos junto con Aloy hola de regreso Aloy espero que lo hayas pasado bien en nuestra ausencia y bueno ya sabéis que la misión principal es la de la batalla final y tal que ya lo habéis visto y demás y bueno vamos a ir al mapa porque hay varias misiones que nos llevan hasta el DLC de The Frozen Wise vale la primera es esta son puntitos azules que hay por ahí creo que ese es uno y hay otro por aquí aquí está la otra la otra creo que son solo dos pero no estoy muy segura ah no aquí hay otra otra misión azul entonces cualquiera de estos puntos azules nos va a llevar al nuevo mapa y al DLC en sí tenemos que elegir uno de los tres no se pueden elegir los tres vale en cuanto vayamos a uno los otros dos van a desaparecer la primera vez que jugué al DLC o sea la única vez que lo he jugado yo fui a por esta así que esta vez voy a estar eligiendo entre esta y la que está aquí no sé muy bien a cuál ir la verdad pero creo que voy a ir a esta porque es la que más cerca está de la nueva zona que es esa que veis ahí bloqueada si voy a esta luego tendría que estar teletransportándome hasta aquí y no hay ganas así que voy a ir aquí voy a ver si me puedo tepear aquí no pues aquí me voy a tepear y volveré cuando esté al ladito del punto azul bueno pues ya estamos por aquí cerquita del punto azul recordemos este lugar fue bastante increíble vamos a ver si conseguimos llegar hasta el puntito azul que no sé exactamente dónde está porque como ya os dije pues no he visto este puntito sino otro para la primera vez que lo jugué así que vamos a ver si no nos topamos con muchas máquinas de camino parece que bueno yo de mientras voy a guardar aquí y voy a guardar en este que es el que habíamos dejado reservado para poder grabar yo esto así que voy a guardar aquí vale vamos a continuar parece que hay que subir por aquí como veis esta zona ya es nueva porque esto no estaba antes obviamente vale los vanoct tienen una especie de obsesión con el brillo azul por eso vais a encontrar muchas cosas que brillen con ese color me da que no conoces este camino cazadora exacto yo de mientras te voy a saquear un poco espero que no te importe vale pues vamos a iniciar con el DLC parece que estás muy lejos de todo ¿dónde lleva el sendero? para mí al sur lejos de los Banu que Banu cae y me proteja pasado el cementérico pero es la salida más rápida del Tajo no es necesario cruzar todo el territorio Oseram y hazme caso querrás salir rápido del Tajo ni siquiera he llegado aún ¿por qué querría irme? ¿extraños ataques de máquinas? ¿montaña maldita? ¿es suficiente para querer irme a Meridian? ¿maldita? bueno ¿vas hacia Meridian? sí me nombraron enviada a la corte del rey Karya nadie quería el puesto no está tan mal solo tengo que narrar los cantos de Banu mientras los Karya dibujan sus grifos les hablo de la creciente furia de las máquinas y el rey Karya me ofrece ayuda pero sabe que los Banu no la aceptarán vaya ¿qué tipo de extrañas máquinas? ¿y qué tipo de maldición? máquinas más duras y locas que cualquiera de las del sur eso dicen el humo de la montaña arde como una pira funeraria todo el día pero yo solo estoy de paso ¿qué clase de lugar es el Tajo? está lejos de todo en la frontera de Banu en la frontera de las montañas en la frontera de otras tierras sufrió durante la guerra con los Karya pero también sufrió antes la vida allí es una prueba sobrevivir en la frontera no suena acogedor entiendo que quieras mudarte el lugar es lo que llevas en tu espalda pues nada, adiós gracias por la advertencia pero siento curiosidad por esas máquinas entonces no me harás caso lo comprendo bien eres toda una aventurera suerte la necesitaré sobre todo porque esas máquinas de las que habla que dice que están malditas y que son más fuertes que las del tour son realmente más fuertes los Banuk no tienen nada que ofrecer salvo misticismo inservible los Eclipse no se quedarán de brazos cruzados mientras retozas en la nieve vuelve a tu tarea no quiero sorprende que sigas vigilándome creía que te habías ido perdón por seguir preocupado por el destino del mundo estaba pensando los chamanes Banuk se cosen cables azules a la piel ¿no? como alguien a quien conocemos ¿eh? tal vez quieres que me aleje de los Banuk para que me aleje también de tu pasado no es el pasado lo que me preocupa Aloy es el futuro o más bien la falta de él y por eso deberías dejar de cotorrear y concentrarte en lo importante pero como siempre harás lo que te plazca claramente voy a hacer lo que me da la gana a ver sobre todo porque es un DLC y yo he pagado un dinero a ver por aquí ok vale me acuerdo de esta zona y no tengo nada o sea what estoy un poco jodida de munición ¿eh? por lo que veo no tengo lumbre ¿por qué no tengo lumbre? bueno en fin no, espérate por supuesto hay nuevas armas pero todavía no nos las vamos a conseguir oh oh ¿está herido? ¿por qué? voy a plagiar esto de trampas porque este os lo digo ya es súper complicado la primera vez que me enfrenté a él no sabía qué hacía y me destrozó viva o sea súper terrible me da igual quedarme sin cable o sea lo importante es matarlo vale vamos a ver si a ver a ver a ver si le puedo quitar pero ven para acá ¡hijo mío! ups os dije que estaba duro vale a ver si me acuerdo ¿cómo? vale no no, no vete es muy duro enfrentarse a él cuerpo a cuerpo sobre todo cuando no hay sitios para esconderse ni nada así que yo lo voy a ir haciendo así a ver si vale explotó otra vez vaya no lo sabía vale no es que creo que este tipo de máquina tiene un cañón y que se lo puedo quitar y usarlo contra él como hacía con el aplastador o demoledor o como se llamara pero no sé si se lo llegué a quitar allí esa es la pregunta se pasó esta estoy un poquito fuera de de su alcance aquí bueno me ha tirado del todo o sea va a ser complicado enfrentarse a esa máquina es muy complicada esta máquina de hecho por eso estoy haciendo esto cuerpo a cuerpo no tengo posibilidad de hecho quiero llegar hasta allí a ver si le quité el cañón ese raro pero que debo de haberse lo quitado debo de haberse lo quitado porque si no me estaría atacando con él voy a intentar llegar hasta allí es que ataca con fuego claro no le puedo atacar con fuego ¿puedo subirme aquí? sí pero no hay salida es que no le he quitado nada súbete ¿dónde está? vale vete creo que no le he quitado nada o sea el cañón que quería quitarle pero claro no sé si lo tenía puesto siquiera porque como le he como venía tocado de vida que no sé por qué venía tocado de vida alguien debió hacerle daño o algo no sé a ver si es de arriba bueno es de arriba a ver si no te muevas oh eso le he quitado bastante ¿vas a subir? creo que puedes subir por allí toma toma y vale perfecto voy a bajar vale 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 tenías una para mí vale no tenía nada o sea what debería debería haberme dado más materiales ¿no? bueno esto está lleno necesito comprar lumbre como sea cuando no me falta cable me falta lumbre o sea soy genial voy a ver si por aquí hay algo plantas y eso para curarse que no tiene pinta de que haya solo hay las plantas las cosas estas típicas que son palitos para poder hacer flechas pero claro por aquí no hay nada no parece que haya nada así que vamos a seguir camino entonces nos hemos cargado a nuestra primera máquina nueva de hecho debería salir en el cuaderno estas son las de frozen wilds pero todavía como no sabemos su nombre pues no no sale pero bueno es un incinerador o algo así porque como escupe fuego lo que me pareció raro es que no tuviera la cosita esa del cañón pero bueno vamos a ver por aquí esta máquina es bastante complicada yo creo que me costará bastante enfrentarme a ellas de ahora en adelante porque no siempre voy a tener la ventaja de la altura eso sí el paisaje 10 de 10 no sé por qué se escucha ¿qué? vale me dan la bienvenida supongo lo que pasa es que no sé por qué se escucha tan alto y no quiero que se escuche tan alto voy a dejarlo un poquito bueno no tanto no las voces las voy a dejar los efectos sonoros sí que los voy a bajar un poco porque es que no sé por qué se escucha tan alto o a lo mejor soy solo yo que lo escucho muy alto quizás pues sí vale hemos llegado a todo lo que viene a hacer la zona del DLC de The Frost and Wild así que vamos a comenzar hola eso ya lo veremos bueno ahí está la tan temida montaña vale ¿qué aldea? exacto ¿por qué? hemos venido a investigarlo vamos a ver por aquí hay algunas cositas no se me olvide comprar lumbre vale esto es una aldea normal y corriente pero siempre viene bien investigar porque te encuentras con cositas vale por aquí no quiero ir tampoco porque a lo mejor voy a ir por el momento voy a ir a la misión a ver si me dejan voy a guardar aquí rápido para que no sea en vano la lucha de antes vas a ver algo inusual Nora Burgring proveedor de necesidades los Banuk casi siempre queman a sus muertos pero hoy no porque no fue posible recuperar los cuerpos ya un asunto horrible sus mejores guerreros perdidos recibirán un tipo diferente de despedida bastante impresionante la verdad eso no trae máquinas me pregunto yo pues lo que yo dije o sea what pero creo que son aliadas tal vez como hago yo con ellas que muera vuestro pesar cazadores los nuestros alcanzaron el destino ansiado por los Banuk caer mientras sus lanzas golpeaban el acero su lucha ha acabado habéis visto como sus espíritus se alzaban hacia el cielo y más allá hacia la luz azul pero nuestra lucha solo ha empezado pronto volveremos a enfrentarnos al maligno que vuelve a las máquinas en nuestra contra así que os pregunto ¿honraréis el valor de nuestros caídos? lucharéis y moriréis al igual que ellos mi valor mi lado nuestra sangre es tuya Aracan somos Banuk los enemigos son presas un maligno que enloquece a las máquinas máquinas que aniquilaron a los mejores ¿y qué quieren hacer? volver ahí arriba idiotas ¿un consejo gratis? Aloy Aloy he pasado aquí dos largos inviernos y sigo sin entender a los Banuk mira este follón todo empezó con una de sus chamanes Ourea empezó a divagar sobre ánimas y malignos en tambor del trueno así que marcharon allí con su Werak y las máquinas acabaron masacrando al habitar cuando Ourea desapareció pensé que la locura se iría con ella pero no el gran Aratak los pertrecha para marchar otra vez vamos a empezar a conocer un poquito más sobre lo que hemos venido a hacer y sobre todo el problema que hay aquí como para que hayamos venido vamos a hablar primero sobre lo que nos interesa más que es el pasado de Silence porque recordad de la conversación anterior Aloy dejó caer que a lo mejor él había estado por aquí debido a que tiene adornos similares a los de los chamanes Banuk ¿te suena de algo un hombre llamado Silence? alto muy serio cables en la piel como un chaman he oído ese nombre un par de veces pero siempre he susurrado como un hombre del saco que los Banuk quieren olvidar no tengo claro lo que pasó pero creo que le tocó las narices al conclave o ellos a él ¿el conclave? los chamanes más importantes se reúnen en Banur cada cierto tiempo para ponerse al día de sus cosas místicas no sé cómo caben todos en una tienda sin que esos tocados tan raros se enreden unos con otros Oure ha estado en ese jaleo pero cuando le pregunté cómo era se limitó a lanzarme una mirada matadora si quieres saber más tendrás que encontrarla y caerle bien creo buena suerte vale entonces tenemos que encontrar a Oure ¿vale? vamos a preguntar sobre los Banuk ¿qué es lo que no entiendes de los Banuk? ah ah para ellos todo es una prueba un obstáculo que superar un reto para sobrevivir tampoco es que les quede otra opción en un sitio como este sé con un frío que cala en los huesos y animales salvajes por doquier los suyos que aceptaran ayuda a un módico precio créeme he intentado convencerlos pero un Banuk sin nada que demostrar prefiere tumbarse y morir ya veo o sea que les gusta sobrevivir por su cuenta y Ourea es la que les habló sobre ese maligno eso es les dijo a todos que vive en lo alto de tambor del trueno y la creyeron pero tú no mira no sé lo que Ourea se encontró allí una chamán no se lo diría a un forastero las máquinas del tajo se vuelven más feroces está claro puede ser por culpa del maligno o a lo mejor es porque a todas les ha dado una indigestión no lo sé pero Ourea no está para explicarlo se largó sin motivo aparente ya veo Arata que es un guerrero famoso es un caudillo la gente respeta lo que dice no se lo escucha mucho tampoco es que sea muy hablador que digamos pero cuando llegó con Ourea y su huérac atrajo a más Banuk de los que jamás había visto sabes que más vi mi pequeña ruta comercial la que se extendía hasta la conquista pero él coge y les lleva a morir a manos de unas máquinas enfurecidas adiós a mis mejores clientes vale que son güera ¿me hablas de los huéracs burgren son como una tribu dentro de una tribu no son como nuestros clanes tienes que superar unas pruebas no naces en uno demuestra que eres la mejor en algo o igual te hacen un sitio hay huéracs temporales y otros duraderos como el metal el territorio Banuk Banur está formado por los huéracs más grandes y antiguos no sé si me lo has aclarado o me has liado más sí está claro que cada huérac tiene un caudillo y un chamán que toman las decisiones todo muy bonito si no fuera porque los caudillos son cabezotas y los chamanes están en las nubes ah vale espero que os haya quedado claro no sabría como explicarlo muy bien y llevas viviendo aquí dos inviernos sí en casa unos comerciantes de pieles me hablaron de estos recónditos y ocultos campamentos buen sitio un lugar prometedor resistíamos a duras penas hasta que Aurea empezó a atraer a gente dijeron que llegaba la procetisa y yo entendí divisa no pienses mal no es que los Manuk sean tacaños pero prefieren comerciar entre ellos si lográramos que entendieran podríamos poner este lugar en el mapa o al menos en un mapa ¿quién es? yo y mi hija mi ayudante Varga es mi ayudante y mi hija pero al parecer tenemos mejor relación como socios su madre quería que le enseñara un oficio y empezó a trastear con armas si necesitas tomarte un respiro de esta locura Vanuk pásate a verla ambas sois como lo diría mujeres no 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 independientes búscala en gran muesca el campamento Vanuk del este vale parece que no tengo nada más que preguntarle así que vamos a por lo importante el maligno ¿quién es? ¿qué es? ¿qué hace? o sea what quiero saber más sobre ese maligno son chaladuras Aloy o son algo más relacionado con la conducta de las máquinas pues tendrás que encontrar a Aurea la vieron por última vez dirigiéndose a los filos helados solo los chamanes conocen el camino más allá de esos picos helados pero sé dónde encontrar a su aprendiz Naltuk fue al norte del río en busca de rumores rumores y no de los buenos ataques súbitos en la nieve nuevas y extrañas estructuras dicen que una máquina como nunca nadie ha visto ahora sí que me interesa gracias por todo por grande no hay de qué me pregunto si Aratak podría contarme más sobre Aurea o Tambor del Trueno vale sí tendré que hablar con él pero primero quiero coger todas las misiones posibles vale para que en el siguiente vídeo las hagamos del tirón o sea no del tirón pero que las hagamos básicamente voy a primero de nada voy a intentar comprar lumbre vale esto son armas nuevas vale pero no me interesan por el momento lo que quiero es lumbre porque no tengo no tengo nada de lumbre me voy a quedar pobre comprando lumbre pero es que la necesito urgentemente porque la mayoría de mis armas que hacen daño usan lumbre voy a ver si puedo comprar munición primero vamos a ver dónde está la que me interesa vale y me he quedado sin pasta así que el resto lo voy a crear yo con lo que pueda porque claro estas son las armas que más hacen daño y si no tengo munición pues estoy jodidísima como me acaba de pasar voy a tener que farmear un poquito de esquirlas y eso música pareces triste forastera has mencionado una riada sí un diluvio repentino aparentemente sin ninguna causa soy laulai una tamborilera de caos profundo hasta que desapareció bajo el agua caos profundo ¿qué es eso? un valle tallado por los antiguos una cámara una cuenca y un instrumento musical a la vez mi vida mi destino lo explicaría con música si pudiera pero sus tubos están bajo el agua ahora un instrumento musical así que caos profundo es un lugar y un instrumento musical sí tubos que emiten un tono perfecto bajo una cuenca sonora un maravilloso edificio que los antiguos usaban para llevar lejos la música en la guerra mi padre tocó los tubos para unir a los Banuk contra los Karya ahora soy tamborilera pero las batallas escasean la mayor parte del tiempo toco por placer o para recordar a mi familia claro si las aguas no se retiran ¿qué sentido hay en el placer o en el recuerdo? como que se ha inundado el lugar y no puede volver ¿no? bueno si es un río una crecida sin lluvia es extraño ¿dónde está el sitio? lo miraré si estoy por la zona al noroeste de aquí busca lo que quieras pero no veo de qué servirá las aguas de la crecida no bajarán ¿cómo le pides a un río que retroceda? cogiendo muchos cubos y tirándolo algo por ahí no es broma vale pues iremos a investigar eso voy a guardar otra vez hablamos con Aratac y lo dejamos por aquí este vídeo intentaré que sea un poquito más largo pero ya los siguientes van a durar media hora más o menos así que es solo por ser el primero no quiero volver a oír esa perorata la duda pesa más que un mes de nevadas perdóname en mi caudillo estaremos listos a la próxima pero esto no debe quedar en un intento hay que hacerlo ¿lo entiendes? mi caudillo bien forastera imagino que quieres hablar vamos a sonsacarte un poco de información ¿hay otros hueraks en confín del canto? sí la aldea recibe a todo Banuk que necesite comerciar o refugiarse cuando la guerra terminó lo que antaño fuera un campamento creció rápido como una flor entre la escarcha tal vez dure hasta que los karcha vuelvan a traer la guerra ya no yeah sobre ese maligno si eres lo bastante fuerte podrás salir y comprobarlo tú misma ha cambiado a las máquinas son más feroces y fuertes ¿pero qué es? mejor pregúntale a los chamanes ya será como todo lo demás una máquina o sea vale ¿has decidido volver a la montaña? he dado mi palabra ¿a costa de correr un riesgo enorme? ¿riesgo de qué? ¿de morir? sería mucho peor agachar la cabeza ante un desafío y aceptar que nos supera Madhu pues creo que ya está bien actos y no palabras muy bien está loco y yo bueno bueno yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí nos hemos enterado más o menos del problema que hay por ahí hay otra otra misión que quiero coger pero lo haré en el siguiente vídeo para hacerlo ya todo del tirón y rápidamente sin sin pararnos mucho más a leer ni a escuchar conversaciones voy a guardar vale y bueno nos hemos enterado más o menos de que el maligno vive en aquella montaña y que está haciendo que las máquinas sean más fuertes y más furiosas bueno feroces en este caso y pues tenemos que encontrar a Aurea que se supone que es una chamán y es la que sabe quién es el maligno y cómo llegar hasta él y todo lo demás Aurea está hacia allá quiero pensar porque lo pone en la misión bueno en realidad tenemos que encontrar primero a su aprendiz y él nos dirá dónde está ella para ir a buscarla y pues que nos nos dé la información que necesitamos se supone que hemos venido aquí a ayudar los Banu que están un poco reacios a mi presencia ya que soy una forastera pero bueno lo siguiente lo iremos viendo en los próximos vídeos por lo pronto yo lo voy a dejar por aquí a ver si consigo lumbre en alguna de estas ocasiones y bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si ha sido así dadle like comentad lo que os ha parecido cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios seguidme en mis redes sociales los links están en la descripción y nos vemos en el próximo episodio del Horizon Zero Dawn The Frozen Wild